Bueno, Silvina, una nueva concentración aquí en el Centro de Justicia Penal, un nuevo pedido de justicia por Ivana. Sí, así es. Estamos acá de nuevo convocados, como dijimos que lo íbamos a hacer, por lo menos hasta que caigan los culpables y haya justicia. Silvina, ¿hay ya algún avance en la investigación? ¿Algo que tengan con más claridad ustedes como familia? Lo último que tenemos es que están difundiendo ya las imágenes de las cámaras de seguridad donde se reconoce a las dos personas que asesinaron a Ivana. ¿Y cómo toman ustedes esto, ver a las personas que cruelmente le quitaron la vida a Tucumán? Sinceramente, ganas de buscarlo por toda la ciudad, pero bueno, tratamos de no, tratamos de dejar que actúe la justicia. Esas personas que se ven en el video fueron identificadas también por otras personas, ¿no? Sí, esas son las personas que son identificadas por los testigos, por mi cuñado, serían los asesinos de Ivana. ¿Ustedes tienen, bueno, quien haya visto a esas personas, quien quieren que conozca a esas personas, que las identifiquen, el teléfono para comunicarse es el de Fiscalía o necesitan comunicarse con alguien de ustedes también? No, lo que pedimos, bueno, a toda la población, a personas que lo conozcan, sabemos que son personas de la ciudad, así que, nada, comunicarse urgentemente con Fiscalía para aportar los datos, porque si bien tienen las imágenes, no saben, no tienen la identificación de las personas. Sí, la diáloga no se puede cambiar, y todos lo sabemos, pero empezar a tener nombres, imágenes de personas que causaron esto, da, no digo tranquilidad, pero un respiro, por lo menos, a la familia. Sí, tal cual, para nosotros, yo creo que vamos a, no cerrar este capítulo, pero sí poder dejar que ella descanse en paz el día que logremos que agarren a los asesinos. ¿El avance de las investigaciones le da un poquito de tranquilidad a ustedes? ¿Es un bálsamo por toda esta situación tremenda que están atravesando? Sí, creemos que se podría haber hecho más, siempre pensamos lo mismo, pero bueno, lamentablemente acá los fiscales, los jueces, para ellos Iván es un número más, un expediente más, pero bueno, confiamos en que hoy caigan. El fin de semana se vio un lindo homenaje que le hicieron puntualmente en la cancha de Rosario Central, donde ustedes estuvieron ahí presentes. Te consulto también por el otro lado, por la otra vereda, si tuvieron algún contacto, ¿los llamó alguien de Newell's? No, como decís vos, recibimos la invitación de Belloso, el presidente de Central, para hacer un homenaje, para dar una vuelta, para mostrar el pedido de justicia a Ivana, pero de parte del otro club, por lo menos nosotros, los familiares directos, más que ese comunicado que todos conocen, no tuvimos otra solidaridad ni nada. ¿Tuvieron comunicación con el Ministerio de Seguridad o con alguien del municipio? Sí, tuvimos una reunión con el Intendente, tuvimos una reunión con el Ministro, pero todo más de lo mismo, pidiendo disculpas, poniéndose a disposición, pero nada más que eso. ¿Esperan que en este correr de los días se pueda conocer quién fue el que le arrebató la vida a tu hermana? Sí, yo confío en que la gente nos va a ayudar, que es lo que buscamos difundiendo esas imágenes, de que la gente diga, yo lo conozco, es mi vecino, es todo el otro, y que piensen que son asesinos, que no pueden estar sueltos. ¿Esperan en la solidaridad que tiene el Rosarino? Sí, sí, Ivana conmovió mucho a la sociedad, están todos, más allá de nosotros, que somos los amigos, la familia, toda la gente. Nosotros salimos a pegar la cara de Ivana o salimos con las remeras de Ivana y recibimos abrazos, palabras de fuerza de cualquier gente que ni siquiera conocemos, así que confiamos en que nos van a ayudar. ¡Gracias!